Bueno, en principio agradecer a la Unión Comarcal haberme invitado al aniversario de los 40 años de la Unión General de Trabajadores. Un sindicato, un UGT, un sindicato de inspiración socialista y me llamo Antonio Mancha Castellanos. Soy trabajador del EBER, ya estoy jubilado. Durante 43 años he sido presidente del comité de empresa de la sección sindical, secretario general de la Unión General de Trabajadores como alcalde. Ahora explicaré los inicios de esta Unión Comarcal. Soy un activista sindical en el año 73, donde los sindicatos aún no estaban legalizados. Nos teníamos que esconder para repartir todas estas villas por las empresas. En el EBER hicimos una huelga en el año 76, que duró 57 días. Nos dejamos a 13 trabajadores en la calle, despedidos. Nos detuvieron en la Guardia Civil. Estuvimos en el cuartelillo. Y, a partir de ese momento, fui también delegado de las elecciones sindicales del año 74, donde nos encerramos aquí, en esta casa, que era el sindicato vertical. Nos desalojaron, nos desalojaron, nos detuvieron. Estuvimos detenidos en la comisaría durante, me parece que fueron siete u ocho horas. Y, a partir de ese momento, digamos, se inició que esta casa tenía que pertenecer, ha sido y será la casa de la Unión General de Trabajadores. Según consta, en el archivo, en las escrituras que tenemos aquí, que fuimos a por ellas a Chinchón, y recibimos una carta, tenemos una carta, donde el compañero Nicolás Redondo nos llamó, nos llamó a Antonio Coronado Jivica, a Manolo, el chino, que ya no están con nosotros, y donde vinimos el día 8 de agosto, me parece que es la fecha, que vinimos al sindicato vertical a hacernos cargo con la carta de Nicolás Redondo, firmada por un ministro entonces de Trabajo. Nos hicimos cargo de la casa de UGT y, desde entonces, esta casa fue el primer secretario general. Era Manolo Cogalla, hay que mencionarle que tampoco está, a Francisco Moreno, también otro secretario general, que también está fallecido. Hicimos un congreso provisional donde salió elegido secretario general de la Unión Comarcal y, en el año 81, se hizo un congreso comarcal donde, en el año 81, donde salió elegido Antonio Coronado Jivica y yo de secretario de organización. Este sindicato, desde ese momento han participado muchos compañeros, que muchos no están, muchos compañeros han trabajado, hemos trabajado, desde las mujeres, limpiando la casa del pueblo durante 8 años, hasta que por fin conseguimos que la casa del pueblo fuera una casa para todos el municipio de Aranjuez. Aquí hemos tenido una escuela de cárate, hemos tenido una escuela de niños, hemos tenido una tienda de ropa. Aquí en este salón se hacían bailes en el fin de año, donde participábamos todos los compañeros de la Unión Comarcal. Por eso digo que en este sindicato de la UGT ha sido, digamos, que la vida para muchos de nosotros, donde nos hemos dejado mucho sacrificio, muchas horas y, por supuesto, que hemos tenido muchas luchas. El primer alcalde socialista, no socialista, de la ORT, que fuera Eduardo García, era de la ORT, hasta que, posteriormente, muchos compañeros de ORT y sindicato unitario se pasaron a la Unión General de Trabajadores. Hemos tenido los primeros de mayo, aquí en Aranjuez, se han celebrado conjunto, siempre con comisiones obreras, y el sindicato unitario al principio, y, por supuesto, que la Unión General de Trabajadores en Aranjuez ha sido un sindicato mayoritario en este pueblo y espero que en el futuro lo siga siendo. A partir de caer enfermo, por desgracia, a raíz de, como he dicho al principio, era presidente del Comité de Empresas del EVE, y, a raíz de la Unión General de Trabajadores, que hicimos el Comité Internacional de Unilever, me mandaron, o sea, digamos, era el representante yo de la Unión General de Trabajadores en ese comité. A raíz de ahí, pues, he sido secretario general del sindicato de químicas, he sido secretario general donde, efectivamente, el sindicato hiciese falta. Aquí ha habido personas que han trabajado mucho, ha habido mujeres, que, al principio, venían a trabajar, a limpiar esta casa sin cobrar ni un duro. Todos esos seis años no hemos cobrado nunca, en mis 35 años de afiliación a la Unión General de Trabajadores. Por eso he dicho al principio que, para mí, UGT ha sido, es y será, un emblema. Que la llevo, decía una compañera, que la llevaba en el corazón. Yo la llevo en el corazón, porque nos ha costado mucho sacrificio, muchas detenciones, nos han puesto a parir. Aquí nos encerramos el 18 de julio, Antonio Coronado Jivica, Manolo Chino, y yo, cuando aquí el partido Fuerza Nueva hizo, aquí en la plaza de Toros, vinieron a hacer un mitin, se pasaron, nos encerramos aquí, porque decían que iban a venir a quemar la casa del pueblo. Nos encerramos, por si querían, y tenían cojones, a venir a enfrentarse con nosotros. Por eso he dicho que, aquí en Aranjuez, la Unión General de Trabajadores ha sido, es y será, mayoritaria, como ha sido siempre en las empresas, como el EBER, como FENSA, como el CROS, como MAFE, como tantos y tantos trabajadores. En el EBER éramos una plantilla de 700 trabajadores, y teníamos ciento y pico afiliados a la Unión General de Trabajadores. Por eso, en mi etapa como sindicalista, desde el año 73, que era activista, en el 76, que ya me afiliaba a la Unión General de Trabajadores, en Químicas, también secretario general, cuando era la secretaria general, la que fue ministra, no me acuerdo ahora, la que era la secretaria general, Matilde Fernández, que también estuvo con nosotros en la huelga del EBER. Esta casa, como he dicho al principio, y aunque sea muy repetitivo, ha sido el esfuerzo de muchos trabajadores, de muchos compañeros, que se dejaban las horas, las horas, en que efectivamente, la Unión General de Trabajadores en Aranjuez se...